Voy a cantar un corrido que me pidió un gran señor Que nació en el petacán y allá en los chivos vivió El Valle del Llano en Llamas, Jalisco su adoración Cuando cumplió 17, intercambió de ciudad En San José, California, fue donde empezó a chambear Ahora lo encuentran en Seattle, Washington para variar Este forrillo sabía lo que el cebollo iba a hacer Demostró que las podía, le chingo pa' merecer Aquí nada es regalado, Pedro lo sabe muy bien Su nombre es Pedro Mojarro, hijo de Don Chirolito Se fue primero con Dios, pa' comprar un terrenito Su hermano Coco también, se adelantó en el camino Ahí le va compa Cebollo, a mi compa el Coyote, al compa Cepú Al compa Pedrito Mojarro que se adelantó en el camino Y no se agüiten mi gente, puro pa' adelante Nació en un 7 de julio, en el 80 por cierto Fui amigo de Dané, a quien le apodan el remo A esa gente de Nayarita, pa' un saludo y mi respeto Sueños tenía de morrillo, hoy los pudo realizar Ahora todo es diferente, hay billetes pa' gastar Va siempre trae en su mente, su rancho del petacar Cuando él ayuda a su gente, lo hace de buena manera Es persona muy humilde, diabolengo de primera Les encargo a mi compa, él responde a lo que quiera Ya se despide el Cebollo, ya se va para su rancho El cerro del petacar, ya lo viene devisando Que la banda se prepare, porque esto hay que celebrarlo Que la banda se pare, porque esto hay que celebrarlo